Como puedes ver por el escenario que me rodea, hoy, en este escenario, cerca de 100 niños van a presentar una producción escénica. Semanas de práctica, canto, actuación, luces y la producción del vestuario. Todo convergirá en un inolvidable musical infantil. Habrá muchas manos sudadas, padres nerviosos, eh, quiero decir, niños nerviosos, todos deseando que recuerden sus líneas. Me resulta interesante comparar lo que sucede en un escenario, como este, con lo que sucede en la vida real. Es bastante diferente, fíjense. En este escenario, el deseo de todos es que todo se desarrolle tal cual lo planeado. En la vida nunca estás completamente seguro lo que Dios ha planeado para ti hasta que sucede. En el escenario, permaneces con un personaje, ya sea alegre, compatible o triste. En la vida, se te pide que cambies tu carácter y nunca consigues en realidad dominar ninguna expresión. En el escenario, deseas que nunca necesites la ayuda del apuntador de la primera fila, quien te susurra lo que debes decir o hacer. En la vida cristiana, el apuntador no se esconde entre las sombras y te susurra, sino que él, el Espíritu Santo, te dirige prominentemente. De hecho, en la vida, cada actor debe depender del apuntador buscándolo, esperar por su pista. También, una obra es predecible para aquellos que están involucrados y se supone que sigas tu guión. En la vida, todo es impredecible. Los guiones son escritos luego que hayas vivido una escena, y luego la escena cambia abruptamente. Nunca antes has visto una así. Por lo tanto, buscas al apuntador, o mejor aún, mantienes tus ojos sobre el director. El subtítulo para la obra de la vida podría ser, El drama del cambio. Y este es el mensaje de hoy. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, de esta manera, «Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». En ninguna parte este cambio tan dramático está por producirse como en el libro de los Hechos, capítulo 10. Llegamos a este capítulo de nuestro estudio y estamos a punto de descubrir un gran drama que se despliega ante nuestros propios ojos. Es el drama del cambio que finalmente construirá un puente entre el judaísmo y las naciones gentiles. Fue dramático ver las noticias sobre el muro de Berlín derrumbándose, una pared que había permanecido durante 30 años. En Hechos, capítulo 10, veremos los escombros de una pared entre dos grupos de personas que había permanecido por miles de años. El capítulo 10 debe ser visto como una unidad completa, por lo tanto, hoy leeremos el capítulo entero. El drama que se despliega en este capítulo puede ser dividido en cuatro escenas. Haré periódicamente interrupciones para proveer de algunos comentarios. La primera escena. El hogar de un investigador gentil, lo podemos denominar. La primera escena es en el hogar de un investigador gentil. Busca Hechos, capítulo 10, y observa el versículo 1. Hechos, capítulo 10, busca en tu Biblia por favor. Versículo 1 dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Es momento para la primera interrupción. Pensé que encontraría interesante aprender un poco más acerca de este personaje de nuestra obra. El nombre, Cornelio. Es interesante porque fue hecho famoso por un evento muy especial. Registros históricos describen que cerca del año 82 a.C., Cornelio Sula liberó a 10.000 esclavos. Todos los esclavos hombres adoptaron el nombre de su libertador al comenzar sus nuevas vidas. Es probable que este centurión fuera un descendiente de uno de esos esclavos. Pero sigamos con el versículo 2. Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora, deben comprender que Cornelio no es un cristiano. Él aún está viviendo bajo la verdad del Antiguo Testamento como alguien que teme a Dios. La expresión temeroso de Dios con toda su casa se refería a los gentiles que habían abrazado a la religión judía. Estos gentiles asistían a los servicios de las sinagogas y conservaban el sabat, el día de reposo. Cornelio, así como otros temerosos de Dios gentiles, había dejado de adorar a los ídolos y había comenzado a orar solamente al Dios de Israel. Cornelio aún no sabía sobre la obra redentora de Jesucristo. Él no sabía que el perdón de los pecados es únicamente por la fe de Jesucristo. Observemos los versículos 3 y 4 de Hechos capítulo 10. Dice la Biblia, éste vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En otras palabras, debido a que Cornelio era un gentil, se le impedía presentar ofrenda a Dios en el templo de Jerusalén. Sin embargo, en estos versículos leemos que Dios tenía en cuenta sus oraciones y sus donaciones. Continuemos desde el versículo 5 al 8 ahora, el cual nos brindará nuestra segunda escena. Dice la Biblia, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado esto. Ahora vamos a nuestra segunda escena. Esta segunda escena es la azotea con un judío llamado Pedro. Podemos mencionar ahora un desplazamiento lejos de Cesarea hacia Jope. La escena número 2 se lleva a cabo en la azotea con un judío llamado Pedro. Leamos desde los versículos 9 al 13, por favor, Hechos capítulo 10, versículo 9 en adelante. Dice la Biblia, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, Levántate, Pedro, mata y come. Ahora recuerda, el pueblo judío no comía alimentos no autorizados. Los fieles seguían las leyes alimenticias del Antiguo Testamento. Pedro nunca había comido una costilla de cerdo, ni salchicha, ni un asado, ni ninguna otra cosa similar. De hecho, él, como el pueblo judío que lo rodeaba, se negaba a comprar sus alimentos en las carnicerías gentiles. Nunca comían en la casa de un gentil. Si compraban un utensillo de la cocina de un gentil, ellos lo hervían antes de usarlo. Era la ley mosaica. Ahora, Pedro se estaba doblando un poco debido al lugar en donde se estaba quedando. Miremos en el capítulo 9, versículo 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Al judío ortodoxo no se le permitía tener relaciones con nadie que trabajase con animales muertos. En realidad, a los curtidores se les pedía que viviesen a cierta cantidad de kilómetros fuera de un pueblo. Pero este curtidor era un creyente, un miembro de la iglesia en Jope, y él había invitado a Pedro a permanecer en su casa, a comer con su familia, a comer en su mesa, con los utensilios gentiles, y Pedro lo hace. Queda en claro en esto que Dios está preparando a Pedro para un desafío mayor. Viene de manera de una visión con toda clase de animales limpios e impuros en ella. Puedes imaginarte a un cerdo gordo y rosado justo en el medio del lienzo, y viene el mandato, levántate Pedro, mata y come. Sigamos con el versículo 14 ahora. Dice, entonces, Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Te identifica esta respuesta? El mandato es, Pedro, deja a un lado todo lo que hayas aprendido sobre la comida, deja a un lado las enseñanzas de Moisés, hay algo nuevo sobre la vida cristiana, puedes tomar un poco de jamón. Pedro dice, de ninguna manera, Señor. En nuestra terminología sería, de ninguna manera, Señor, yo no, nunca. Dicho sea de paso, ¿te diste cuenta que Pedro utiliza terminología contradictoria? Observa nuevamente el versículo 14 en su primera parte. Pedro dijo, Señor, no. ¿Cuál es la palabra que se encuentra al final de esa frase? No. ¿Se te ha ocurrido que no puedes decir no y Señor en la misma oración? Si bien es no, y él no es Señor, o Señor, y entonces nunca dices no. Ahora, quiero darles una tarea para que hagan en casa. Esa área en la cual Dios te está desafiando a que cambies, o a que obedezcas, o a que te sometas, quiero que tomes tu lápiz cuando te quedes solo, y que vayas a este versículo y que taches una de estas expresiones. Puedes tachar la palabra no, o puedes tachar la palabra Señor. ¿Qué vas a decidir? Ahora busca los versículos 15 y 16, por favor. Dice la Biblia, Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces. Pedro es como nosotros, es un aprendiz lento. Él necesitaba que la demostración se repitiese tres veces. Y continúa el relato bíblico y dice, Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pero, vayamos un poco más adelante. Estamos viendo algunas escenas en este teatro que nos hemos planteado. La primera escena es el hogar de un investigador gentil. La segunda escena que estamos viendo es la azotea con un judío llamado Pedro. Ahora, la tercera escena es el living de un Simón el curtidor. Ahora, esta tercera escena se despliega en el living de Simón el curtidor. Observa desde el versículo 17 al 23 en su primera parte. Hechos 10, 17 dice, Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el espíritu, He aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Este es otro escalón en la dirección correcta para Pedro. Él invita a estos gentiles para que entren a la casa de esta manera Pedro hace a un lado las restricciones judías de relacionarse con los gentiles. Ellos se sentaron esa noche a la mesa y comieron juntos, y sin lugar a dudas, hablaron sobre la visión y sobre lo que esto podía significar. Nosotros sabemos lo que eso significa. El Evangelio estaba a punto de ser presentado a la nación gentil. Los gentiles están por ser invitados como iguales al cuerpo de Cristo. Pero, sigamos adelante. Cuarta escena. El estado de un centurión romano. Ahora la escena final se lleva a cabo en el estado del centurión romano. Veamos desde los versículos 23 en su última parte, al 43. Dice la Biblia así, Y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, Hace cuatro días, que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y se levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El versículo 23 nos da el mensaje que Pedro entrega al representante de la nación gentil, como lo era Cornelio. No hay más sacrificio, no hay más castas religiosas, no hay más ritual ni religión, no hay más judío ni gentil. Este era el mensaje. Este es un mensaje de redención que proviene de una fe personal únicamente en Cristo para el perdón de los pecados. En algún punto entre los versículos 43 y 44, todos en esa casa invitaron a Cristo para que perdonara sus pecados, pusieron su fe en su nombre y en todo lo que su nombre representaba, como dice el versículo 36, Jesucristo o Yeshua, Salvador, el Ungido, Mesías, Dios hecho carne. Pero continuemos desde el versículo 44 al 48. Aquí dice la palabra de Dios así. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Para seguir adelante en nuestro estudio, quiero que veamos un movimiento de la iglesia entre los gentiles. Ahora comienza un movimiento de la iglesia entre los gentiles de Cesarea. Permíteme darte algunas razones del porqué. Primero, Pedro estaba dispuesto a cambiar. En primer lugar, considera esto. Pedro estaba dispuesto a cambiar. Observa cuidadosamente las diferencias claves entre varias cosas de este cambio. Observa la diferencia entre la necesidad del cambio versus el compromiso carnal. No uses la frase, ¡Oh! Esa es tan solo una vieja manera de vivir, como para justificar el compromiso personal ante la integridad y la pureza. En segundo lugar, comprende también la diferencia entre tradiciones versus tradicionalismo. Las tradiciones no son necesariamente malas. Pablo escribió a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Estas tradiciones de Amarrémonos al mástil de la verdad cuando vengan las tormentas de la incertidumbre. Las tradiciones piadosas son bíblicas y absolutamente morales. El tradicionalismo es agarrarse simplemente del pasado para el beneficio de nuestra zona de confort o debido a nuestra falta de deseo por cambiar nuestra manera de pensar acerca de las formas y de los métodos. Pero no solo observa la diferencia entre la necesidad del cambio versus el compromiso carnal, no solo comprende también la diferencia entre tradiciones y tradicionalismo, sino que también evalúa críticamente la diferencia entre la convicción bíblica y el prejuicio personal. La diferencia entre una convicción y un prejuicio es que puedes explicar una convicción sin enojarte. En este capítulo, Pedro estaba dispuesto a cambiar algo antiguo por algo nuevo. Entonces, en este movimiento de la iglesia entre los gentiles, vamos a marcar que Pedro estaba dispuesto a cambiar. Pero también quiero mostrarte que Pedro estaba dispuesto a abrazar a alguien diferente. La segunda razón por la cual comienza un movimiento de la iglesia entre los gentiles en cesarea es porque Pedro estaba dispuesto a abrazar a alguien que fuera diferente. Casi hasta puedes oír la timidez en la voz de Pedro, mientras explica, en el versículo 28, Dicho de otra manera, sería así. Realmente se supone que yo no esté haciendo esto, y si mis amigos de Jerusalén pudieran verme ahora, a ellos les daría una rabieta autorizada. Pero me pregunto, ¿por qué hizo Pedro esto? Porque Dios le explicó, de hecho, que la muerte de Cristo y el Evangelio de la redención era para los judíos y para los gentiles. Alguien escribió así, Lo único que puede destrozar un viejo prejuicio es un nuevo amor. ¡Qué hermosa expresión! Lo único que puede destrozar un viejo prejuicio es un nuevo amor. Y esto es lo que está pasando en la vida de Pedro. Pedro estaba dispuesto a cambiar. Pedro estaba dispuesto a abrazar a alguien diferente. En tercer lugar, Pedro estaba dispuesto a defender algo nuevo. He arreglado estos tres pensamientos según el orden de progresión. Pedro, primero estuvo dispuesto a cambiar algo antiguo. Luego estuvo dispuesto a abrazar a alguien diferente. Y luego estuvo dispuesto a defender algo nuevo. Vamos a adelantarnos y veamos los versículos 2 y 3 del libro de Hechos capítulo 11. Dice la Biblia Hechos capítulo 11 versículos 2 y 3. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? El resto de este párrafo revela que Pedro, un hombre alguna vez conocido por su distancia con los paganos gentiles, era ahora un defensor principal de esta nación. Pedro, era un hombre cambiado. ¿Estás preparado para el cambio? Te pregunto, ¿estás dispuesto a cambiar? Un autor llamado Chuck Swindoll escribió esto, ¿Se le ha permitido a Dios cambiar tu actitud hacia alguien? ¿Ha sido él capaz de cambiar un área de obstinación en tu vida? ¿O un hábito bien arraigado el cual ha lastimado a tu hogar y que ha obstruido tu relación con otros durante mucho, mucho tiempo? ¿O una forma de descortesía en tu manera de conducir? ¿O una lengua profana o engaño o pereza? La carne muere una muerte lenta, amarga y sangrienta, golpeando y luchando a lo largo de su camino hacia el final. Quitándose la vestimenta del viejo hombre, la habitual y vieja manera de vivir, no estará completa hasta que no estés decidido a ponerte el ropaje del nuevo hombre, de la nueva y fresca manera de vivir del cristiano. Y el nombre del sastre es cambiado. Es un maestro para hacerte encajar. Pero el proceso será doloroso y costoso. El verdadero nombre del sastre es el Espíritu Santo. Puedes contar con él para despojarte de tu viejo y raído guardarropas tan rápido como él te provee de uno nuevo. Dicho sea de paso, él también está en línea las 24 horas del día para cuando tengas la urgencia de deslizarte en los viejos harapos sólo una vez más. Si le pides a él, él te ayudará a recordar cómo te veías el primer día que fuiste a su negocio. Tiene un espejo con recuerdos. Se llama la Biblia. Dios no nos dio su palabra para satisfacer nuestra curiosidad. Él nos la dio a fin de cambiar nuestras vidas. ¿Qué cambios tienes exactamente en tu tablero personal de dibujo? ¿Cuáles son los cambios por los cuales le estás pidiendo al Señor que altere y ajuste en tu vida? Hasta aquí lo que dice Chuck Swindle. En otras palabras, ¿cuántos de ustedes en la actualidad no están sentados pasivamente en el escenario con sus cabezas en sus manos esperando que caigan las cortinas o esperando que alguna escena cambie a tu gusto? ¿Cuántos de ustedes están involucrados activamente en el drama de la vida cristiana? Dicho sea de paso, cuando el libro de Apocalipsis llega a su fin, puedes leer en el capítulo 21, versículo 5, en donde el Señor dice triunfantemente, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Piensa en eso. Aún luego del rapto, de la tribulación, del reinado del milenio, el tiempo en el cual tú y yo quizás pensemos que tenemos las cosas bajo control, el Señor nos está diciendo que aún entonces creará una nueva y fresca serie de cambios. La mejor manera de prepararse para los cambios que se van a producir luego es abrazarlos ahora. ¿Cómo? Quitándote el viejo hombre y poniéndote el nuevo hombre, un cambio en la manera de vivir. ¿Cómo también? Siendo transformados por la renovación de tu mente, un cambio en la manera de pensar. ¿Otra manera? Desarrollando los frutos del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es un cambio en la personalidad. Y también desarrollando un corazón que adore a Dios, un cambio de corazón. Dios puede hacer un cambio en tu manera de vivir, un cambio en tu manera de pensar, un cambio en tu personalidad, un cambio de corazón. Involúcrate en el drama de la vida cristiana, un drama llamado cambio. ¿Quién sabe? Quizás si estás dispuesto a cambiar, Él te pueda usar para comenzar un movimiento del espíritu en el hogar, en el trabajo, quizás hasta en tu propia nación. Cada uno de nosotros podemos estar involucrados en este cambio. ¿Quieres? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios cambie tu vida, te transforme, te utilice? ¿Por qué no oras a Dios? Y le dices eso en una oración simple, diciéndole, Señor, utilízame, cámbiame, cuánto tiempo luchando contra las mismas cosas, siendo derrotado en diferentes áreas. Señor, me entrego a ese sastre maravilloso como es el Espíritu Santo para que Él moldee mi vida. Dile así, Dios está escuchando tu oración, Dios está esperando que ores, que hables con Él. Que Dios te bendiga y Dios pueda seguir utilizando su palabra para cambiar nuestras vidas. Que Dios te bendiga.